Con una inversión de 15 millones de pesos, el gobierno del cambio apoya a más de 5.000 jóvenes al entregarles becas de manutención y apoyos al transporte a estudiantes del Estado. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, las becas se entregan de manera oportuna. La educación es la herramienta para salir adelante, así lo expresó el gobernador del Estado, José Rosa Saizpuro Torres. Vamos a hacer un compromiso, estoy haciendo el compromiso, lo he hecho, lo reitero con ustedes. De apostarle cada día más a la educación, mejorar su calidad, ampliar la cobertura y generar condiciones para que podamos tener más becas. Es así como 3.375 jóvenes del Estado podrán continuar con sus estudios, al contar de manera oportuna con estos recursos, gracias a las gestiones que el gobernador José Rosa Saizpuro Torres realizó para que esto siga siendo una realidad. Yo personalmente que soy madre, se me hace difícil, pues los gastos de la niña y míos, pues gracias a esto, pues sigo adelante. En especial al gobernador porque está haciendo un buen trabajo y se ve el realce del cambio de su entrada al gobierno. Hagamos de Durango el mejor lugar.